¿Qué es el Servicio Ejecutivo? Yo he tenido la visión de hablar en un par de ocasiones con él, una persona íntegra y estoy seguro que lo va a hacer fenomenalmente. Ten en cuenta que el CEPLAC no va a entrar nunca en el tema privado, el CEPLAC no va a entrar nunca a regular nada. Entonces yo creo que somos perfectamente complementarios, es más, yo creo que hasta se podría producir una simbiosis, siempre y cuando las relaciones entre la administración pública no deja, Juan Manuel Vega no deja de ser un director, aparte de ser ejecutivo, no deja de tener una componente política. Entonces, siempre y cuando estemos en simbiosis y no tengamos ningún choque, ya no de intereses profesionales, sino, mira, en estos momentos tenemos ciertas discrepancias con el reglamento, con el anteproyecto de reglamento, que va a entrar en vigor probablemente en la vera.